La puerta se cerrará Retírese, retírese A una puerta se cerrará Retírese, retírese A una puerta se cerrará Retírese, retírese La puerta se cerrará Retírese, retírese A una puerta se cerrará Retírese A una puerta se cerrará Retírese A una puerta se cerrará Retírese Retírese A una puerta se cerrará Retírese A una puerta se cerrará Retírese Retírese A una puerta se cerrará Retírese A una puerta se cerrará Retírese A una puerta se cerrará Retírese Bueno, aquí nos encontramos En las afueras de la sala evangélica Aquí en Los Cipreses Estamos en las conferencias evangélicas En acción de gracias Por esta hermosa sala Que usted está viendo Esta es la sala Que nuestros hermanos construyeron Con la ayuda del señor En este lugar Usted puede ver Ahí está la oficina Esta es la sala Este es el ambiente Que se vive A esta hora de la tarde Aquí en Cacerío Los Cipreses Rancho Bojón Pues así luce este día viernes Segundo día de conferencias Y el penúltimo desde luego Desde este lugar ¡Gracias! 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 Saludos a Benjamín Ishcotoyac, saludos brother a Jon Pérez, a Ginio López a Leonel a Silvia Alvarado Y así a todos nuestros hermanos que nos están comentando a esta hora de la tarde, gracias por estar con nosotros, pues estamos mostrando el ambiente, lo que se está viviendo este día viernes en este lugar, a Samuel Soy también, saludos, gracias por enviarnos su reacción, es lo que se está viviendo, agarrando un poquito de señales, lo que se está viviendo aquí en Los Cipreses, Rancho Bojón, en las afueras de esta hermosa sala que construyeron nuestros hermanos con la ayuda del Señor, las conferencias lo están haciendo, en acción de gracias por esta hermosa sala que usted está visualizando a esta hora, pues desde este lugar. Saludos hermanos, buena transmisión, 19 años de pasar por allí, pues aquí estamos hermano Osvaldo, llevándoles el en vivo desde el centro prácticamente, bueno no sé si hay otro punto, pero vamos a llamarle el centro, aquí donde está la sala por mencionarlo nada más, pues es donde en esta hora pues está siendo transitado, pues esta zona, aquí en la calle, esta es la calle principal, el parqueo está al fondo. Saludos hermano, ya que tenemos un poquito de señal por esta zona, estamos aprovechando para hacer el en vivo, Silvia Alvarado dice saludos hermano, saludos al hermano Suri que ya está ahí en Los Cipreses de aquí de Meridel, pues saludos hasta Meridel, nuestros hermanos en la Unión Americana, saludos pues es lo que se está viviendo a esta hora de la tarde, una tarde fría aquí en este lugar. Gracias por compartir, gracias por estar con nosotros, pues ahí está el comedor, este es el comedor que usted está viendo, el comedor es lo que está, no nos movemos mucho debido a que se cae nuestra señal, entonces pedimos disculpas, no nos vamos a movilizar mucho porque cae nuestra señal aquí en este lugar. Marvin Vázquez, saludos. Alex Santiago, saludos. Alex Santiago, Asamblea Parrachac, saludos. Alex Santiago, 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 saludos. Amén. 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 A Elizabeth Alfaro, saludos. A Mari Velázquez, pues vamos a tratar si tenemos señal, mi hermana, solo que estamos aquí un poco batallando con la señal, pero si tenemos señal, con mucho gusto vamos a tratar de enfocar algo de los comedores. Lesbia Sales de Pérez, saludos Zafir Velázquez, bonita transmisión varón, saludos desde Houston, saludos hasta Houston, por supuesto a Bernabé Alfaro también Gracias a nuestros hermanos que nos están viendo en la Unión Americana, los invitamos a seguir nuestra página Aquí estamos un poquito moviéndonos, debido a la señal, los invitamos a que sigan nuestra página, denle me gusta, denle like Velázquez Castañón, bendiciones, excelente transmisión, dice gracias por sus palabras ¡Gracias! Y por el amor de Cristo salvador, nuestra salud rompó, cuando en la cruz murió Tan grande fue el amor, tan nuestro redentón, que por nosotros tu vida en el dolor Hijo de Padre Dios, es Cristo tuya voz, hoy tiernamente llamándote está. En él retornará, tu madre volará, cumpliré en él pues te creerá, oh sí igual al amor de Cristo. Aldair Velázquez, saludos desde Nueva York, desde acá estamos ya listos para escuchar la predicación, claro que sí, a las 6 de la tarde, hora local, hora en Guatemala, estaremos con la predicación del Evangelio en este lugar. Nos invitamos a seguir nuestra página, 502 Sala Evangélica, su amigo Miguel Velázquez los saluda con mucho gusto. Puedo oír tu voz y amando, con acentos cariñosos. Puedo oír tu llamamiento, traer tu cruz y vejos de mí. Seguiendo tú me guíes, si tu mano me conduce. Salva, don, señor, 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 señor. Seguiré, te quiero, donde quieras, bien, te seguiré. Y hoy sé el cuento por la sed y la dolorosa, y al seguirte siempre alegre, sufriré por ti, dominiciesto, sufriré por ti, maestro, si tu gracia me sostiene. Y si tú irás conmigo, moriré contigo mi Jesús. Me darás la gracia y gloria, y me sostendrás por siempre. Cada hora yo te quiero, y por siempre tú me guiarás. Este es el negocio de la asamblea de Guativil, aquí estamos en un caos en la asamblea de Guativil, que tiene su venta en este lugar. ¡Gracias! 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 Bueno aquí está la venta de la asamblea de Guativil, aquí están los hermanos también pues trabajando para recaudar cierta cantidad de fondos para ocuparlos en pro de la obra vamos a tratar de ingresar si la señal lo permite con mucho gusto mostramos aquí que es lo que tienen nuestros hermanos y hermanas de la asamblea de Guativil aquí presentes buenas tardes hermanos y hermanas asamblea de Guativil verdad un saludo ahí a la cámara nos están viendo los hermanos en vivo que es lo que ustedes nos están ofreciendo por acá buenas tardes ante todo hermano pues aquí gracias a Dios mire que el señor ha despertado el deseo de la juventud y de la asamblea pues para poner un negocio para la misma obra y aquí estamos esperando al pueblo mire así como lo ve con turrascos, pollo con papas, platanitos, enchiladas licuados aguas frías muy bien, muy bien eres el grupo de la asamblea de Guativil verdad es correcto siempre salen algunos lugares a la venta gracias a Dios y ahí está el pueblo trabajando muy bien excelente y muchos hermanos nos están preocupando al menos yo tampoco conozco a qué distancia está su asamblea de aquí donde nos encontramos ubicados está colocado como de aquí a unos 30 a 40 minutos de aquí ya buscando San Cristóbal Cucho ahí estamos muy bien pues son los hermanos gracias hermanos pues qué mejor que los hermanos de aquí pues le presentaron el menú que están ofreciendo en este lugar ahí están los hermanos también como siempre trabajando saludos al hermano Adín dice no sé quién es el hermano Adín de ustedes ahí está el hermano de es cierto muy bien pues ahí pues pedimos disculpas por la señal que a veces se nos cae pero hacemos lo posible de llevarle los en vivo las transmisiones estamos en Los Cipreses Rancho Bojón aquí estamos para todos ustedes también pues aquí están las hermanas no solo es aquí también en el interior de los cuartos están esto es la venta que tienen nuestros hermanos en este lugar dice Edvin Gómez saludos y bendiciones desde Cancún México pues saludos a nuestros hermanos ahí en Cancún saludos a nuestros hermanos ahí en Chiapas México a nuestros hermanos en Miami nuestros hermanos en Atlanta, Georgia también que nos están viendo y en Tulsa, Oklahoma por supuesto un saludo pues estamos a través de nuestra página 502 Sala Evangelica Miguel Velásquez que nos está saludando con mucho gusto a nuestros queridos hermanos mexicanos por supuesto un saludo pues pedimos disculpas que a veces se nos traba la señal se nos detiene pero hacemos lo posible estamos en la asamblea en la venta de la asamblea de Guativil pues aquí están los hermanos bien organizados tienen sus mesitas así que si usted nos está viendo por este lugar o va a venir mañana pues los invitamos a que vengan aquí a escuchar el menú y por supuesto a consumir en esta zona aquí están las hermanas de Guativil los hermanos también trabajando gracias por estar con nosotros pues aquí estamos ya escuchó usted el menú que tienen ahí también hay vamos a tratar de avanzar un poquito si la señal lo permite para que usted vea cómo están organizados nuestros hermanos en este lugar estamos en vivo y en directo a través de nuestra página 502 Sala Evangelica este es el negocio en el interior de la carpa que tienen nuestros hermanos en ese lugar ahí están los hermanos pues las hermanas también trabajando pues va a llover por esta zona pues vamos a ingresar ya con el permiso de los hermanos vamos a tratar de ingresar que esto es esta es la del área donde donde están pues nuestras nuestras hermanas trabajando aquí en la asamblea de Guativil esto es como una bodega pues aquí están está el área del fuego aquí están los hermanos a todos los hermanos y amigos que nos están viendo los invitamos para que puedan venir a la venta de la asamblea de Guativil que están ubicados en este lugar en la parte de arriba de la carpa principal está están aquí todos los hermanos pues aquí esperándolo para que usted venga recuerde que esto es para agenciar algunas ganancias para ocuparlo siempre en pro de la obra del señor saludos a nuestros hermanos allá en Meridel por supuesto que están en sintonía de nosotros también a nuestros hermanos allá en Los Ángeles saludos y también a todos nuestros hermanos que nos están viendo a nivel nacional saludos bienvenidos a los cipreses en estas conferencias evangélicas que están llevando en acción de gracias por la por la construcción de la sala que nuestros hermanos edificaron en este lugar pues ya les hemos mostrado parte pues de de lo que la organización cómo están organizados nuestros hermanos saludos hasta Santa Sofía Luciano Sala Evangélica Santa Sofía saludos también un saludo hasta el departamento de Petén también saludos muy pronto vamos a estar en Petén el 18 al 21 de mayo en la departamental allá en la libertad Petén 18 al 21 la conferencia departamental donde vamos a estar por allá si el señor lo permite recientemente estuvimos en las cruces Petén así todos están cordialmente invitados para que puedan venir pues les hemos mostrado lo que se la venta de la asamblea de Guatibil en este lugar pues aquí nosotros cuesta toma nos vamos a despedir de este lugar para tratar de mostrarle lo que sigue la carpa principal y algunos algunos hermanos que nos han pedido pues las tomas desde este lugar pues vamos a seguir mostrando pues este lugar lo que tiene bueno pues aquí estamos recuerde pues que aquí estamos en una zona donde pues todo es su vida como usted lo mira como usted lo puede contemplar así más o menos es todo todo el caserío porque estamos en la altura estamos pues en la parte superior de de esta de este lugar de esta tierra la divina plenitud aunque se resucitare se nos acaba a ir la luz por acá esto va a ser ocupado el día de mañana estamos en la en la terraza de la sala esta es la terraza de la sala que los hermanos pues han construido en este lugar pues ya tenemos la vista aérea una vez más estamos en la terraza de la sala donde aquí si tenemos señal gracias a dios se nos acaba de ir la luz por acá ojalá pues no nos falle la luz pues suplicamos las oraciones para que haya luz energía eléctrica para la noche por supuesto hay plantas pero no puede alimentar pues todo todo este lugar todas las áreas samuelito pérez dice bendiciones bueno de gusto saludarte igualmente samuelito saludos y así a todos nuestros hermanos pues aquí estamos como en el mirador la verdad que es un bonito paisaje usted lo logra ver por las imágenes pero ya al estar presente es excelente un bonito lugar está aclarando un poco como usted lo puede ver cuando empezamos nuestros envíos nuestro en vivo estaba pues había más neblina pues ahorita aclarado un poquito pues mañana será el último y gran día de la fiesta así que no se lo pierda usted a través de nuestra página 502 sala evangélica miguel velásquez se conduce y les lleva las transmisiones este es el comedor para los hermanos que nos pedían el comedor este es el comedor general pues no podemos ingresar debido a la a la señal como también algunas restricciones que tenemos pero ahí estamos mostrando el comedor general el comedor de los ministros si usted estaba este es el comedor de ministros lo que estamos enfocando la lámina ahí es donde comen los ministros el comedor de siervos en este lugar este es el comedor de ministros para los que no lo sabían aquí está el comedor de ministros así mismo ahí está el comedor general donde usted mira que están sacando esa bandeja este es el comedor general la cocina está más abajo y el parqueo está al fondo Alex López dice saludos a todos los de mi caserío los cipreses buena transmisión pues a todos nuestros hermanos que un día vivieron o los amigos que un día vivieron en este lugar que hoy están pues en la unión americana o están en otro departamento pues aquí estamos mostrando y conociendo este hermoso caserío un bonito lugar gratos recuerdos buenas amistades que nos llevamos de este lugar buenos momentos vividos que quedarán a la historia de nuestra vida pues los invitamos para el día de mañana para el último y gran día de la fiesta bienvenidos a nuestras transmisiones dice Dani Carrillo saludos hermano Miguel gracias por sus buenas palabras gracias por su saludo también y los invitamos dentro de pocos minutos a las 6 de la tarde hora local hora en Guatemala para la predicación del evangelio en este lugar así que no se lo pierda usted a través de nuestra página 502 sala evangélica pues este es el caserío vamos a enfocar el zoom este es el otro lado este es ya el otro lado como usted puede notar siguen siguen las casas pues allá hay más casitas vamos a hacerle zoom ahí hay más casas y así pues para allá también bueno hermanos bueno amigos nosotros nos vamos nosotros ya nos vamos a retirar de la transmisión siendo las 5 con 6 minutos a las 6 no se lo pierda las transmisiones siga nuestra página denle like denle me gusta ahí está todo el contenido lo que lo relacionado con estas conferencias de los cipreses rancho bojón el quetzal san marcos gracias a todos por habernos acompañado fue un gusto fue un placer haber llevado el en vivo en los exteriores una vista panorámica del caserío a ubilder hernández dios les bendiga hermanos gracias por sus buenos deseos william ruiz dice saludos hermanos saludos a william ruiz saludos a la familia ruiz saludos a leslie saludos a todos los que integran la familia ruiz aguilar saludos a la distancia quedan invitados mañana a la asamblea al bucaro tarde y noche los esperamos pues aquí hermanos seguimos para todos ustedes desde este lugar un saludo un abrazo a nuestros compatriotas allá en la unión americana gracias por su sintonía gracias por estar con nosotros recuerda que estamos a través de nuestra página 502 miguel velaces que nos saluda con mucho gusto a esta hora de la tarde desde los cipreses rancho bojón el quetzal san marcos adex recino dice saludos a nancy velasquez pues saludos a nancy velasquez y así a todos nuestros hermanos que nos están comentando y amigos nuestros seguidores pues algunos pues o muchos pues todavía no se congregan en una sala evangélica pero gracias al señor que nos siguen siguen nuestra nuestro contenido siguen nuestras transmisiones a todos nuestros amigos pues que todavía no perseveran en una sala también le damos las gracias por su sintonía por estar pendientes a nuestros en vivos a nuestras transmisiones Ulisser López dice 11 años después ha cambiado mucho nuestro caserío saludos desde Nueva York pues a Ulisser López 11 años que emprendió pues el viaje hasta Nueva York pues un saludo brother un saludo un abrazo pues así luce su caserío así luce su lugar donde lo espera por supuesto cual día que usted decida estar por acá pues aquí los esperan sus seres queridos sus familiares un abrazo a la distancia un saludo pues aquí estamos desde este lugar pues para todos ustedes desde los cipreses Rancho Bajón muy bien aquí estamos para todos ustedes gracias por su sintonía hermanos y amigos a todos nuestros amigos que nos siguen retomando el tema gracias por su sintonía gracias por estar con nosotros dice Natalie Velasquez saludos desde Nueva York buena transmisión y bendiciones pues saludos a nuestra audiencia en Nueva York saludos a todos nuestros queridos hermanos y amigos nuestros seguidores en Nueva York en la Unión Americana gracias por estar con nosotros pues de esta manera agradecemos a los hermanos que hicieron posible que nuestra producción que su servidor esté en este lugar gracias por la invitación gracias por tomarnos en cuenta a la familia también que nos está brindando el alojamiento para reposar las noches que estamos aquí pues también muchas gracias a Mari Velasquez y así a todos nuestros hermanos que cooperan con nosotros que recuerde pues que las transmisiones las producciones pues no solamente consiste en tomar una cámara y grabar y narrar una un en vivo sino también consiste pues en viajes estar viajando todos los fines de semana de lugar a otro lugar pues gracias al señor también que por las invitaciones pero suplicamos sus oraciones para que esto siga siendo posible para llegar a muchos lugares y por supuesto con los en vivos con las transmisiones desde diferentes lugares gracias por todo recuerde que 502 no solo es Miguel Velasquez 502 es usted que nos está visualizando es usted que toma su teléfono su dispositivo su Smart TV para visualizarnos para comentarnos para enviarnos un mensaje vía Whatsapp vía Messenger usted es parte de nuestra producción usted es parte de nuestro equipo sin el sin la ayuda del señor y usted nosotros no podemos seguir no podemos avanzar desde Cacerío Los Cipreses nosotros nos vamos a empezar a despedir muchas gracias por habernos acompañado un saludo y buen provecho a la hora de la refacción a la hora de la cena nosotros vamos a ir a la respectiva cena con estas imágenes como usted puede notar como usted puede ver nosotros nos vamos a despedir así luce este lugar este hermoso Cacerío un bonito lugar donde los invitamos para que vengan si no pudo venir en estas conferencias seguramente van a seguir si el señor no viene los hermanos van a seguir promoviendo las conferencias esperamos en un futuro si el sin si Cristo no viene volver otra vez a este lugar esperarnos vamos nos vamos con el deseo nos vamos con el gusto y anhelo de volver nuevamente a este hermoso lugar los invitamos si usted no lo conoce en los siguientes eventos que habrán si el señor lo permite venga usted con su familia venga usted a conocer estos lugares gente maravillosa gente linda gente amable la verdad un bonito lugar quedan todos invitados para que puedan venir aquí a este lugar a Cacerío Los Cipreses a Héctor David Pérez Rodríguez que alegría dice saludos gracias a cada uno de nuestros hermanos y amigos y a nuestros hermanos que un día pisaron estos lugares que un día vivieron que un día caminaron que un día pues se llevaron gratos recuerdos de este lugar nuestros hermanos y amigos que hoy están en la unión americana pero que viven con los recuerdos en sus corazones y en su mente de lo que vivieron en este lugar y como no como olvidar pues estos lugares tan hermosos tan lindos y por supuesto donde estamos escuchando la palabra del señor en estas conferencias un abrazo un saludo a cada uno de ustedes gracias por habernos acompañado en el en vivo son más de 40 minutos los que llevamos y usted sigue con nosotros muchas gracias por su tiempo muy agradecido con cada uno de ustedes no tengo palabras como agradecerle su sintonía gracias a usted seguimos creciendo y a casi los 12.500 seguidores este proyecto que nació hace un año con dos meses aproximadamente que seguimos creciendo seguimos avanzando con la ayuda del señor y con sus oraciones y con su apoyo por supuesto que usted nos brinda desde diferentes lugares gracias por habernos acompañado en los en vivos nosotros nos vamos con permiso a nombre de nuestra página oficial 502 sala evangélica Miguel Velázquez se despide con ustedes fue un gusto fue un placer los esperamos a las 6 de la tarde dentro de pocos minutos nos vamos a enlazar nuevamente para la predicación del evangelio no se lo pierda hoy noche de salvación noche de gloria noche de victoria aquí en los cipreses nosotros ya nos vamos con permiso pásenla bien los veo dentro de pocos minutos a las 6 de la tarde quisiera leerlos quisiera verlos por supuesto en nuestros en vivos en nuestras transmisiones a las 6 de la tarde dentro de pocos minutos Ismael López dice que alegría hermano ver sus comentarios nuestras oraciones para ustedes pues así gracias a todos a nombre pues también de toda la asamblea que de aquí de de los cipreses y a nombre de los hermanos también que hicieron posible que nuestra producción viniera a este lugar muchas gracias saludos a nuestros hermanos allá en Nueva York muchos de nuestros hermanos que vivieron aquí están en Nueva York saludos con permiso pásenla bien a nombre de nuestra página 502 Salve Evangelica Miguel Velázquez con permiso buen provecho será hasta las 6 de la tarde si el señor lo permite si el señor lo permite pero ¡Gracias por ver!